Buen día hermano o hermana de este púlpito digital, hoy Jesús dice en su discurso Hay otro que da testimonio de mí Escuchemos todo el evangelio de hoy tomado de Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Esas obras que hago dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí Nunca habéis escuchado su voz, y visto su semblante Y su palabra no habita en nosotros Porque al que él envió, no lo creéis Estudiáis las Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna Pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida No recibo gloria de los hombres Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis ¿Cómo podréis creer en vosotros, que aceptáis gloria a uno de otros Y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar a él del Padre Hay uno que os acusa, Moisés En quien tenéis vuestra esperanza Si creyérais a Moisés, me creeríais a mí Porque de mí escribió él Pero si le dais fe a sus escritos ¿Cómo daréis fe a mis palabras? Seguimos leyendo este discurso de Jesús en el Evangelio de Juan Esta es otra característica propia del cuarto Evangelio Unos discursos mucho más largos Y con una temática distinta a la de los sinósticos El de hoy tiene un matiz judicial Algunos autores piensan que todo el Evangelio de Juan Es un proceso judicial contra Jesús Y en este momento el Maestro aduce sus testigos Y no son cualquier cosa Juan, el bautista, quien todo el mundo respetaba Y las obras que el Padre le encargó Que certifican el envío del Hijo al mundo La acusación después la lanza Jesús Y va contra una de las raíces más importantes de la fe judía No han sabido interpretar a Moisés No han sabido leer bien la palabra Porque esa también da testimonio Y aquí el desestigo A nosotros a veces también nos falta claridad Para leer e interpretar bien la Sagrada Escritura Claridad para creer que en ella encontramos la paz Para saber interpretarla desde el corazón Y no tanto desde lo que ya sabemos O nos explicaron hace mucho tiempo Que así podamos sentir el amor de Dios Que así seamos reflejo De todo lo que sin duda Él nos regala Así daremos fe a las palabras de Jesús Y seremos capaces de unirnos a Él En su muerte y resurrección Verdadero objetivo de toda la cuarema Hasta mañana Un abrazo en el Señor